En Dolores Hidalgo, una mujer intentó presuntamente quitarse la vida de los baños públicos del mercado Hidalgo durante la tarde del día jueves 9 de mayo, ubicada en la calle Michoacán y Yucatán de la zona centro de la ciudad de Dolores Hidalgo. Según refirieron curiosos, la mujer ingresó al baño y ya no salió. Al ver que la mujer no salía y que lloraba desconsoladamente, la encargada de los baños entró para revisar y al notar que no abría la puerta, intentó tranquilizar el momento. Las personas que se dieron cuenta de la situación pidieron ayuda a los números de emergencias. Uniformados de seguridad pública arribaron al mercado Hidalgo para auxiliar a esta persona, logrando que finalmente la mujer saliera de los baños. Los oficiales se entrevistaron con una mujer quien aseguraba ser familiar y quien además explicó a los oficiales que esta persona estaba bajo un tratamiento médico y que además, hace poco tiempo, había sufrido la pérdida de un familiar. La familiar se comunicó mediante una llamada telefónica con los familiares directos de la mujer, pero finalmente la mujer, que presuntamente atentó contra su vida, se retiró del lugar. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Joel Hernández informó Regina Lugo.